Capítulo 35 Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas Seis días se trabajará, más el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová Cualquiera que en él hiciera trabajo alguno morirá No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo Esto es lo que Jehová ha mandado Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová Todo generoso de corazón atraerá a Jehová Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras Pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción Y para el incienso aromático Y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá Y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático La cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo El altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas Y todos sus utensilios Y la fuente con su base Las cortinas del atrio Sus columnas y sus basas La cortina de la puerta del atrio Las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio Y sus cuerdas Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario Las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote Y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio Y salió toda la congregación de los hijos de Israel De delante de Moisés Y vino todo varón a quien su corazón estimuló Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad Con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión Y para toda su obra Y para las sagradas vestiduras Vinieron así hombres como mujeres Todos los voluntarios de corazón Y trajeron cadenas y zarcillos Anillos y brazaletes Y toda clase de joyas de oro Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí Lino fino, pelo de cabras Pieles de carneros teñidas de rojo O pieles de tejones Lo traía Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce Traía a Jehová la ofrenda Y todo el que tenía madera de acacia La traía para toda la obra del servicio Además todas las mujeres sabias de corazón Hilaban con sus manos Y traían lo que habían hilado Azul, púrpura, carmesí o lino fino Y todas las mujeres Cuyo corazón las impulsó en sabiduría Hilaron pelo de cabra Los príncipes trajeron piedras de onice Y las piedras de los engastes Para el efod y el pectoral Y las especias aromáticas Y el aceite para el alumbrado Y para el aceite de la unción Y para el incienso aromático De los hijos de Israel Hacia hombres como mujeres Todos los que tuvieron corazón voluntario Para traer para toda la obra Que Jehová había mandado Por medio de Moisés que hiciesen Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová Y dijo Moisés a los hijos de Israel Mirad Jehová ha nombrado a Besareel Hijo de Uri Hijo de Ur De la tribu de Judá Y lo ha llenado del Espíritu de Dios En sabiduría En inteligencia En ciencia Y en todo arte Para proyectar diseños Para trabajar en oro En plata Y en bronce Y en la talla de piedras De engaste Y en obra de madera Para trabajar en toda la obra ingeniosa Y ha puesto en su corazón El que pueda enseñar Así él como a Oliab Hijo de Aizamac De la tribu de Dan Y los ha llenado de sabiduría De corazón Para que hagan toda obra de arte Y de invención Y de bordado en azul En púrpura En carmesí En lino fino Y en telar Para que hagan Toda labor E inventen todo diseño Y en el último Y en el último De hecho Y en el último Gracias.